Música Generalmente nos reunimos con Fernando Solís Cámara en su cumpleaños cada 14 de febrero pero en esta ocasión con la pandemia se nos ocurrió pues hacer unos pequeños videos de sus familiares, seres queridos y sus amigos contando alguna anécdota o solamente felicitándolo por este sonomástico 62. Espero que te gusten mi querido Fernando. Betty, tienes el piso. Un sábado 14 de febrero de 1959 en el Hospital San Hipólito a las 8 am mi buen Dios me concedió el privilegio de ser el medio para que mi primogénito hermoso Don Fernando llegara a este hermoso planeta azul llamado Tierra. Hoy, a través de sus 62 añitos, se ha convertido gracias a sus esfuerzos, tenacidad, inteligencia, honradez y calidad humana en un ser maravilloso hijo, hermano, padre, compañero, amigo y próximamente abuelo amoroso, haciendo honor al día en que nació. Mil felicidades hijazo de mi vidaza. Te deseo mucha vida para tus próximos largos añitos. Con mi amor y una cuarta parte de mi corazón, tu mamuchis. Dijo, buenos días. Te hablo para mandarte un abrazo con mucho cariño, con motivo de tu cumpleaños. Ojalá pronto nos veamos para dártelo personalmente. Pero de todas maneras, te hablo para que tengas un día muy feliz, que no caigas en preocupaciones y que todo lo que tienes planeado salga bien. Hermano, muchas felicidades por estos 62. Siempre hemos dicho, cuando cumples años es ver cómo llegas. Tú llegas con mucha fortaleza, con mucha salud, con una muy buena posición económica, ya con tus hijos formados. Y pues ya también nos hace pensar que nos quedan menos años de vida, pero todavía son bastantes. En tu caso, espero que vengan muy buenas, muy buena época, muy buenos años. Sabes que siempre me tendrás a tu lado para apoyarte. Espero que las decisiones que haya que tomar de aquí en adelante sean las mejores. Sabes que te quiero mucho, hermano. Te mando un fuerte abrazo y disfruta mucho. Hola, Fer. Muchísimas felicidades, hermanito. Que la pases padrísimo. Que sea un super año para ti. Un año de crecimiento. Te quiero muchísimo, mi Fer. Muchísimo. Te mando todo mi cariño, todo mi amor. Y aquí estoy siempre, cuando me necesites. Tu felicidad es mi felicidad, querido hermano. Te mando un beso. Hola, brother. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Feliz, feliz 62 años. Estamos aquí en Miami con Elori, recordándote con mucho cariño y con mucho amor. Ya sabes que te queremos mucho, toda la familia, que está siempre presente, tus consejos, tus enseñanzas, tu ejemplo. Queremos desearte, además de que la pases muy contento y muy lleno de felicidad. Que sea un año de muchos éxitos y de mucha sabiduría espiritual, la cual sé que estás en ello. Muchas felicidades. Ojalá pudiéramos estar contigo celebrándote. Esperemos que pronto se acabe todo esto y podamos vernos y celebrar todo lo que no hemos podido celebrar juntos. Espero que la pases, pues muy contento con tu familia y pues decirte que te admiro mucho de todos tus éxitos y que sigan habiendo muchos más. Bueno, mi querido brother, te mandamos todo nuestro cariño y todo nuestro amor y siempre estás presente en nuestros corazones. Que la pases muy padre. Que la pases muy bien. Felicidades. Felicidades. Hola, Fernando. Muchas felicidades. Espero que la estés pasando muy padre, que te llenen de mucho cariño. Este es un video muy especial de parte de Anita, la más bonita, y de Alecita. Te queremos mucho desde Toronto, Canadá. ¡Felices 62! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Yo también nada más quería decirte que muchas gracias siempre por todo tu apoyo, por emocionarte siempre por todos nuestros proyectos y te queremos mucho y te amamos y esperamos que podamos visitarnos pronto. ¡Te amo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡No podemos estar más felices el día de hoy que estamos compartiendo contigo la gran noticia de que se viene el primer nieto de la familia, Regina! Y bueno, nada, queremos que sea un año súper especial para ti, que seas muy muy feliz, que todas las decisiones que has tomado en estos últimos meses sean muy trascendentales, que sirvan para tu crecimiento personal y lo más importante, que sigas guiándote con tu luz interior y seas muy feliz y rodeado de mucho amor. ¡Te queremos mucho! ¡Te queremos, Fernando! Te deseo lo mejor en tu cumpleaños, aquí celebrando el día de hoy, enterándonos que vamos a tener una bebita, ¡Hola, Regina! Vas a ser abuelo de una niña que especial, lo más seguro, te verá con unos ojos muy de amor y de cariño por la persona en la que eres. ¡Feliz cumpleaños! Espero que la pases buenísimo el día de hoy y te aseguro vamos a estar aquí, bueno, ahí, a tu lado, deseándote todo lo mejor y compartiéndote todo nuestro cariño. Te mandamos un abrazo, te queremos mucho, felicidades, feliz cumpleaños. ¡Bye! ¡Hola, Fer! ¡Muy feliz cumpleaños! Espero que sea un año lleno de felicidad y disfrutar mucho la vida. Me da mucho gusto que hemos podido convivir cada vez más, conocernos mejor y compartir muchos, muchos momentos muy padres. Te quiero agradecer mucho por siempre hacerme sentir parte de la familia, por tu atención y por todos tus buenos consejos. Además de que la unión que siempre buscas en la familia creo que es algo que valoro mucho y que espero que todos podamos mantener siempre a lo largo de los años. En este año nuevo que empieza creo que lo que te deseo es que mantengas esa buena energía donde disfrutas cada momento de la vida y que sigas encontrando esas pequeñas cosas que te hacen feliz y que te hacen disfrutar de tu familia, de ti mismo y de la vida. ¡Muchísimas felicidades! Capito, pues ¿qué te puedo decir? Sabes muy bien que siempre has sido mi ejemplo a seguir y el día principal en mi vida. Te admiro demasiado y sabes que estoy orgulloso de todos tus logros. Eres una persona única, tienes un corazón gigante, tienes una capacidad de razonamiento extraordinaria y una inteligencia emocional también sobresaliente. Me llena de ilusión hablar con otras personas y escucharlas describirte no como alguien ordinario, sino como una persona extraordinaria. Me encanta saber que siempre tengo tu apoyo incondicional ante cualquier situación. Quiero que sepas que tú también tienes el mío y estoy aquí para todo lo que necesites. Nunca olvides que estás rodeado de familiares y amigos que te aman y te admiran. Te quiero mucho y disfruta tu cumpleaños 62. Hola, tío Fer. Te deseo muy feliz cumpleaños. Qué lástima que no la podamos pasar todos juntos y celebrar, pero ya pronto. Y ojalá que la pases muy contento, rodeada de tus seres queridos. Te mando mucho amor, tío. Muchos abrazos y besos. Y espero verlos pronto a todos. Muchas felicidades. Hola, tío. Muchísimas felicidades. Estoy aquí yendo a trabajar. Te quería decir lo mejor este 14 de febrero de tu cumpleaños. Como te mandé un correo el otro día. La verdad que estoy muy feliz que siempre está súper presente en mi vida, en nuestras vidas. Y eso lo agradezco mucho. Te quiero mucho y ojalá los veamos pronto. Disfruta mucho tu cumpleaños con tus seres queridos y tus hijos tan maravillosos. Un beso. Hola, tío. Feliz cumpleaños. Espero que te consientan mucho. La gente de la palma es increíble. Te quiero mucho y espero vernos pronto. Mi queridísimo Fernando, happy birthday to you. Feliz cumpleaños. Se dice que para tener un amigo hay que serlo. Tú eres súper educatorio. Eres mucho más que un amigo. Desde que te conocí apoyándonos con Harvard, apoyándonos en las malas, pero por supuesto, como debe ser, también conviviendo, comulgando, siempre teniendo oídos, escuchando. Pero poca gente puede decir que tiene la fortuna de tener un amigo como Fernando Solís Cámara. Eres no solamente una gente inteligente, noble, generosa y el ejemplo y prototipo de un amigo, sino pues en pocas palabras. Lo que este mundo necesita es más gente como tú. Feliz año 62. Te deseo que todo lo que tú deseas se cumple. Tu plenitud, tu éxito, la cercanía con tu gente querida. Todo, porque todo y más te lo mereces. Te queremos los Römer con todo nuestro corazón. Mi querido Fer, siempre ha sido mi mejor amigo. Siempre ha sido mi entrañable primo, mi doble compadre. Mi hermano, mi hermano mayor, siempre ha sido una guía para mí. ¿Qué te puedo decir de todo lo que hemos vivido? Llevamos 60 años viviendo en esta vida juntos, compartiendo una niñez llena de alegrías y de aventuras, compartiendo una adolescencia llena de ilusiones, compartiendo una madurez llena de responsabilidades y compartiendo ahora una tercera edad llena de satisfacciones. ¿Qué te puedo decir en este día tan especial para ti? Sino decirte que en mi familia y en mi corazón tienes un gran pedestal en el cual siempre estarás acompañándonos en todos los días de nuestra vida. Recibe un afectuoso abrazo, un cariñoso deseos de que este día sea especial. Que aunque no podemos estar juntos en lo físico, estamos juntos en el corazón. Recibe este abrazo cariñoso de toda mi familia que siempre te querrá y que siempre estará con nosotros. Queridísimo Fer, mi gran amigo, mi hermanito, mi gran compañero de vida, te mando un gran abrazo, paz a la padrísima. Felicidades Fer, cuídate mucho y fue un gusto que la pasaras aquí a la padrísima. Muchas felicidades, Fer, que sean franjos que años, pero mejor año. Un abrazo. Querido amigo, te mando un abrazo con mucho cariño. 34 años, Fernando, de una hermosa amistad que me ha dejado tanto. Desde que éramos jóvenes, la vida me dio el privilegio de poder estar cerca de ti, de colaborar contigo y a partir de esa experiencia de trabajo surgió una hermosa amistad. Es una amistad que me ha dejado muchas cosas importantes, trascendentes, bellas. La convivencia contigo siempre ha sido importante en términos de la retroalimentación del alma, del espíritu que generas en mí. Abrazo con cariño. Querido compadre Fernando, queremos darte una felicitación muy cariñosa. Aquí está tu ahijado Diego, que ya tiene clase ahorita, pero dijo, pues yo participo con mi padrino para felicitarlo, si quieres decirle algo. Padrino, muchísimas felicidades, te mando un muy fuerte abrazo. Espero que todo salga bien, a pesar de esta situación. Y sabes que siempre estamos aquí, con mucho cariño, de parte de toda la familia, y de parte de todos te mandamos un muy fuerte abrazo. Perfecto, gracias. Dale a la escuela. Compadrito, pues nada más ya te queríamos felicitar por este 14 de febrero, que cumplas muchos años más. Lamentablemente no nos podemos dar de nuevo como eran esas grandes comidas que se hacían para festejarte, pero con todo el cariño estamos aquí pendientes y siempre presentes contigo. Te mando un fuerte abrazo, toda la familia te mandamos un fuerte abrazo con mucho cariño, que te la pases muy bien y que Dios te conceda muchos años más. Gracias, hasta pronto. Don Fernando Solís Cámara Jiménez Canet, en mi vida personal y en mi vida profesional, es una persona que se significa mucho más allá de los aprecios. Es probablemente uno de los compañeros de vida que más me enseñaron y con el que más he compartido. A Fernando le agradezco, no solamente ello, su pedagogía respecto de mi vida, sino que comparta conmigo grandes sentimientos y también comparta conmigo a su propia familia. Fernando, compadre, compadrazo, eres una persona fundamental. Tú sabes perfectamente que deseo que seas muy feliz, que seas un hombre siempre con esa apujancia, cariño, profesionalismo y respeto que todos tenemos. Mi muy querido Fernando, hoy en tu cumpleaños y por motivos de la pandemia, por este medio te abrazo con todo mi cariño y admiración de toda una vida y te felicito deseándote muchísima salud y paz interior. Señor, realmente para mí fue una fortuna el haberte conocido y el que hayas confiado en mí para formar parte de tu equipo en los años ochentas. Y de ahí vivir inmensas experiencias, alegrías, confidencias, aventuras en todos los ámbitos. En fin, 30 años de nuestras vidas disfrutando de una amistad incondicional y lo que falta. Fernando, quiero que sepas que tú representas hoy mi gran amigo de vida, la persona en la que confío sin tapujos y en la que encuentro el entendimiento y el consejo sensato. Te quiero muchísimo. Fuerte abrazo. ¿Qué anécdota contar de Fernando Solís Cámara Jiménez Canet? Hay tantas que ya la mitad de ellas se me olvidaron. Pero empecemos cuando les recomendé que en lugar de estudiar Derecho, que estudiara directamente Economía, porque combinaba su amor por los números, su mente analítica y su pasión por las humanidades. Afortunadamente lo convencí y ahora tenemos a un gran economista en la gran familia Solís Cámara. Otra anécdota que tiene que ver con las épocas en que vivimos juntos, porque estuvo conmigo en Washington, D.C., cuando trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo. Vivió conmigo en Cambridge, Massachusetts, cuando asistí a Harvard. Luego de nuevo en Washington, D.C., cuando fue mi asistente en el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo pasaba en las mañanas por el baño y escuchaba unos diálogos intensos. Y yo dije, caray, hombre, ¿qué habrá hecho Fernando? Estos Solís Cámaras son imprevisibles. Ya trajo una amistad y están cotorreando en el baño. No le dije nada, pero todas las mañanas eran diálogos interesantes ahí en el baño, seguramente inspirado, sentado en el trono del rey. Le pregunté y me dijo algo muy interesante, maestro. Yo siempre practico en frente del espejo cuando voy a hablar o cuando voy a decir algo importante. Otra, estábamos viviendo, nos acabamos de cambiar a un departamento muy bonito, allá en Virginia, en la avenida Formal Run. Entonces, bueno, yo trabajaba muchas veces hasta las 7, 8 de la noche. Y voy llegando a la casa y la abro y me encuentro a 6 cuates ahí jugando dominó. Buenas noches. Entonces, pues, yo le pregunto a Fernando, ¿puedo entrarle? Y me dicen, no, pues ya estamos completos, maestro, disculpa. Así es que los dejé ahí y me fui a mi recámara todo triste y aconjojado. Organizó un juego de dominó en mi casa y no me invitó. Ahí le voy a parar con las anécdotas. Y mi querido Fernando, te deseo que la pasa toda. Ya casi me alcanzas. Y como en alguna ocasión te dije, probablemente no siempre estaré ahí cuando te caigas, pero siempre vas a poder contar con mi mano para que te apoyes y te levantes. Un abrazo. ¡Feliz cumpleaños, tío! ¡Felicidades! ¡Felicidades, mi querido Fer! ¡Te amamos muchísimo! Te mandamos un abrazo desde lejos. ¡Cuídate mucho! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por sedia de tu santo te las cantamos así. ¡Felicidades, mi querido Fer! 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 ¡Give! ¡Hurrá! ¡Give! ¡Hurrá! ¡Bravo! ¡Felicidades, mi querido Fer! No, eso no. ¿Dijimos que no íbamos a cantar? No, yo no sabía que íbamos a cantar. Por eso dijimos que no íbamos a cantar. Ajá. Y me puse muy incómoda. No, no puedes enviar. ¡Ah, me la encantó! No, vamos a enviar este. Así. ¡Empezamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! No, ya. Sí, pero al mismo tiempo. ¡Feliz cumpleaños! Una, dos, tres. ¡Feliz cumpleaños, Fernando! ¡Te queremos mucho! Una, dos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, tío! Una, dos, tres. ¡Feliz cumpleaños, Fernando! ¡Feliz cumpleaños, tío! ¡Qué vamos, tío!